Me encuentro confundido, perdido y solo, quiero salir de aquí, Jesús, ayúdame Si no arreglo mi vida, la muerte encontraré, tranquilo mi amigo, no te me desesperes La vida que lleva ya es hora que la cese, si no vives en la fuerza, vives angustiado Pero nunca te acuerdas de aquel que te ha ayudado, Jesús, el que siempre está contigo Mientras te das la espalda, él siempre será tu amigo, será tu fortaleza, será tu protección Será tu proponción, es tu tribulación Señor guíame, acompáñame, ilumina mi camino para poder serte fiel Verificame, me repara el corazón, porque te necesito Señor guíame, acompáñame, ilumina mi camino para poder serte fiel Verificame, me repara el corazón, porque te necesito No sé qué camino tomar, la calle me llama más, me quiero levantar Y sé a dónde llegaré, si no arreglo mi vida, la muerte encontraré No sé qué camino tomar, la calle me llama más, me quiero levantar Y sé a dónde llegaré, si no arreglo mi vida, la muerte encontraré Entrego hoy mi corazón a ti, perdón a los héroes que en mi vida cometí Y un niño ante ti, pidiendo perdón Se rompan las cadenas, que hasta no hay mi corazón Que hasta no hay mi corazón Durante el tiempo que estuve en la calle, no estuve más nada que está confundido Mientras, Jesucristo siempre estuvo conmigo Debe la gracia por siempre cuidar de mí, cuidar de mí Y ahora mi vida entera te la dedico a ti Siempre he buscado salir de la calle, cambiar mi vida y entregarme No es cierto que escucho su voz a cada minuto, a cada instante Felicia de vida o mi hijo, no te mando, te he desamparado Hay gozo en el cielo mío, he llegado a venir, le he regresado Señor guíame, acompáñame, ilumina mi camino para poder serte fiel Identifícame, me repara el corazón, porque te necesito Doncito es real, gracias Señor por liberarme Tu Aerti Music y la máquina musical De la calle que tanto me ataba, que tanto me llamaba, que tanto me destruía Y a cada instante, me alejaba más de ti, estos son los reales Hoy puedo confesar con mi boca, y con mi vida, que eres la luz Y mi guía, placer por siempre, 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 amén Acción Unida